saludos señores que tal están espero que se encuentren bastante bien yo me encuentro mucho mejor prácticamente ya recuperado al 100% así que les quiero agradecer los mensajes de ánimo y de apoyo que me han enviado en estos últimos días bien vamos a comenzar con el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante y es cómo manejarnos a través de un mercado bajista desde el punto de vista de un inversor ese es un tema bastante importante debido a las circunstancias obvias en las que nos encontramos desde finales del 2021 por ahí de noviembre comenzamos a caer en precio hasta el día de hoy prácticamente sin ningún rebote y esta es una de las grandes diferencias del mercado bajista del 2022 al mercado bajista que tuvimos en el 2018 si notamos realmente únicamente hemos tenido un rebote importante durante esta tendencia bajista y es que aunque tengamos una tendencia bajista normalmente siempre vamos a tener rebotes y por el lado contrario también cuando estamos en una tendencia alcista pues vamos a tener correcciones ahora la diferencia es que solamente hemos tenido un rebote importante desde el mes de noviembre hasta la fecha estamos hablando de que en unos 200 y tantos días 30 días 240 días realmente solamente hemos tenido un rebote significativo en el precio de modo que ha sido una tendencia donde solamente ha existido un lado y ese es el lado de los osos ha sido una tendencia bajista brutal de acuerdo si nos vamos por ejemplo a el 2018 donde también tuvimos una corrección podemos notar que aquí tuvimos rebotes mucho más significativos y con mucha más frecuencia por ejemplo si tomamos esta mecha hasta este punto más alto tuvimos un rebote aquí de un 100% posteriormente tuvimos otro rebote de aquí a acá que fue de un 54% y estamos hablando de que este rebote se produjo en febrero este se produjo en abril porque tenemos otro rebote de un 46% que se produce en junio entonces a estas alturas haciendo una comparación en el 2018 ya habríamos tenido tres rebotes importantes mientras que aquí solamente tuvimos uno así que en términos de oportunidades de comprar y de poder salir posteriormente o casi inmediatamente realmente han habido muy muy pocas de acuerdo en ese sentido me parece que el mercado bajista del 2022 ha sido más severa y claro todo esto se explica debido a las circunstancias por las que hemos pasado una pandemia guerra en europa crisis alimentaria crisis energética etcétera etcétera una crisis inflacionaria también global hacia donde miremos la situación está bastante complicada sin embargo y aunque suene egoísta todo este tipo de crisis abren la puerta a oportunidades para personas como nosotros y digo nosotros porque asumo que la mayoría de las personas que están viendo este vídeo a estas alturas del mercado bajista son personas que están más preparadas que la persona promedio la mayoría de inversores a estas alturas ya se han rendido no quieren saber nada de inversiones no quieren saber nada de criptos y es algo que personalmente puedo notar con las visitas ahora mismo las visitas del canal han decrecido enormemente y lo atribuyo justamente a la psicología del mercado a las personas no le gusta estar presentes cuando estamos en caídas pero definitivamente van a volver cuando todo comience a subir pero claro nunca falta ese grupo de personas que están un poco más preparadas que la mayoría que no se dejan llevar por las emociones y que saben que un mercado bajista es sinónimo de máxima oportunidad porque tienes la posibilidad de tener propiedad de acciones de acciones de criptos incluso de ciertos bienes a precios de descuento muy importantes de modo que estos son los lugares en donde inversores muy grandes comienzan a prestar atención al mercado justamente para comprar cosas a descuento sin embargo señores hay una forma correcta de participar en un mercado bajista y hay muchas formas incorrectas de hacerlo así que primero vamos a comenzar hablando sobre errores muy comunes a la hora de invertir en un mercado bajista considero que uno de los errores más comunes cuando estamos en tendencia no importa hacia qué dirección alcista o bajista es el tener objetivos extremos y que no vamos a realizar cierta acción hasta que cumplamos cierto objetivo que tenemos en mente por ejemplo señores cuando nosotros nos encontramos aquí arriba y que bitcoin estaba cerca de romper los 70 mil dólares recuerdan lo que mucha gente decía en aquel entonces supongo que mucha gente si lo recuerda y es que se decía que bitcoin iba a llegar a los 100 mil dólares y que no iban a vender hasta que llegáramos a los 100 mil dólares y podemos notar cuál sería el resultado si fueras una persona que se puso un objetivo extremo y que no pensaba vender hasta que se llegara a este objetivo si probablemente bitcoin algún día llegue a los 100 mil dólares pero perfectamente tuviste la oportunidad de poder comprar bitcoin a precios más bajos señores esta historia se está repitiendo hoy día algo muy común y popular que se está diciendo en estos días es que bitcoin se va a ir o bien a los 14 mil dólares o que bitcoin se va a ir a los 12 mil dólares bien y creo que es obvio pero la mayoría de las personas no tiene una bola de cristal con la que podamos ver el futuro y tal como no se cumplió el objetivo de los 100 mil dólares siempre está abierta la posibilidad de que este tipo de objetivos no se cumplan e incluso si llegamos algún día a los 14 mil o a los 12 mil te aseguro que habrá gente que va a decir que bitcoin se va a los 6 mil o que se va a los 3 mil dólares siempre van a existir objetivos más extremos o objetivos más allá de acuerdo entonces qué es lo que termina pasando bueno así como muchas personas se quedaron con las ganas de vender bitcoin cuando llegara a los 100 mil dólares de la misma forma mucha gente se va a quedar con las ganas de querer comprar bitcoin a precios aún más bajos cuando en realidad no podemos asegurar que estos vayan a llegar de modo que mi sugerencia ante esto es no ponerse objetivos extremos así que algo que se pueda hacer y que me parece mucho más práctico en lugar de intentar adivinar dónde va a estar justo el fondo del mercado es simplemente establecerte una serie de reglas para intentar determinar en qué punto vas a comprar bitcoin sin necesidad de estar adivinando por ejemplo puedes establecer que vas a realizar una compra de bitcoin cuando haya una ruptura en la estructura del mercado bajista ahora mismo estamos haciendo altos más bajos y bajos más bajos si en algún momento bitcoin logra romper esa estructura y comenzar a crear altos más altos y bajos más altos entonces en ese punto puedes establecerte el comprar un poco de bitcoin y seguramente con este método no vas a atrapar justo el fondo del mercado sin embargo estás pasando de hacer especulaciones de intentar adivinar dónde va a estar el fondo del mercado a un método mucho más concreto y mucho más claro y claro este método es perfecto para aquellas personas que les gusta hacer análisis de acción de precio que es un poco más discrecional pero si quieres hacer las cosas completamente objetivas hay personas que pueden utilizar también el indicador super trend colocarlo en la gráfica semanal podemos incluso modificar el super trend cambiar el multiplicador del ATR de 3 a 2 y simplemente lo que puedes hacer es comprar un poco de bitcoin cuando tengas ese cambio de tendencia de ventas a compra ahora mismo en la gráfica semanal de bitcoin la tendencia todavía es bajista en algún momento el precio va a comenzar a rebotar y va a perforar el super trend en ese momento se va a disparar la señal de compra y ahí puedes comprar un poco de bitcoin como digo sin necesidad de intentar adivinar si todavía nos vamos a ir hacia abajo si vamos a lateralizar o si nos vamos hacia arriba es una regla bastante concreta y como digo no hay necesidad de estar adivinando por ejemplo aquí tenemos una tendencia bajista cuando cambiamos al cista compras bitcoin igualmente aquí igualmente aquí históricamente han sido compras bastante bastante buenas entonces definitivamente señores hay muchas cosas que ustedes mismos pueden idear si quieren utilizar acción de precio pueden utilizar acción de precio si quieren utilizar indicadores pueden utilizar también indicadores ahora señores vamos a pasar al siguiente error común el siguiente error es quedarse sin munición a qué me refiero con quedarse sin munición a que un inversor se queda sin dinero para poder seguir comprando esto está bastante relacionado con el punto anterior que es sobre las convicciones o el creer que cierto escenario necesariamente debe cumplirse por ejemplo digamos que tú tenías la convicción de que bitcoin iba a tocar fondo en los 20 mil dólares y entonces utilizas el 100% de tu capital para comprar bitcoin a ese precio sin dejar abierta la posibilidad de que tal vez estés en un error quizá pasadas las semanas los meses bitcoin ahora está en los 16 en los 10 mil dólares y no tienes dinero para poder comprar bitcoin a esos precios entonces te estás privando de las oportunidades de poder comprar a un precio más barato de modo que todo esto parte de la premisa de que no podemos ver el futuro es cierto existe el análisis técnico existen sistemas de trading que te dan una mayor probabilidad de saber qué puede pasar en el futuro pero no tenemos una certeza ni siquiera podemos saber si el día de mañana bitcoin va a estar en verde rojo o lateral no podemos saberlo de acuerdo de modo que escapan a nuestras predicciones ciertas variables una de ellas es la dirección como digo no podemos saber si el día de mañana bitcoin va a estar verde rojo neutral etcétera no lo podemos saber y no podemos saber cuál va a ser la tendencia de bitcoin de aquí a una semana o a un mes podemos tener una idea pero nunca poder asegurarlo y la segunda variable que también entra en juego es el tiempo y esto es algo muy muy importante no podemos saber durante cuánto tiempo vamos a tener una x dirección es decir no podemos saber durante cuánto tiempo bitcoin va a aumentar de precio no podemos saber durante cuánto tiempo bitcoin va a caer de precio pueden ser unos cuantos meses pueden ser incluso años de hecho históricamente han ocurrido mercados bajistas muy muy prolongados estamos hablando de muchísimos años entonces siempre hay que estar preparados para este tipo de escenarios en donde probablemente tengamos que pasar por un mercado bajista muy muy prolongado personalmente y esto es solamente una idea mía para el 2024 vamos a tener un rebote importante en el bitcoin al menos eso es lo que yo creo pero por supuesto esto no es con intención de asegurar nada porque yo mismo reconozco que no sé qué es lo que va a pasar con el bitcoin en el futuro pero lo que sí podemos hacer es justamente no encajonarnos con una idea de que el precio tiene que hacer algo específicamente y entonces nosotros entrar con el 100% de nuestro capital en lugar de eso tenemos que dividir nuestro dinero y como ejemplo les voy a hablar de mi caso muchos de ustedes saben que estoy comprando Polkadot y también he mencionado que yo no he comprado Polkadot con el 100% de mi capital a X precio sino que estoy promediando mi compra, mi precio promedio de compra hacia la baja y para ello he dividido mi capital en varias porciones y como he mencionado también en otras ocasiones tengo suficiente capital para comprar Polkadot durante los siguientes meses sin necesidad de meter un solo dólar a mi cuenta vale entonces ahí estoy haciendo un intento de no quedarme sin munición por supuesto si en algún momento tenemos un rebote significativo entonces puedo plantearme el vender ciertos Polkadot para ahora tener más munición en caso de que el mercado bajista se extienda durante más tiempo vale entonces esta es mi recomendación para todos ustedes por favor no se queden sin munición en un mercado bajista o te vas a privar de muchas oportunidades y finalmente señores sé que este punto se repite muchísimo en todas partes pero nunca inviertan lo que no puedan darse el lujo de perder supongo que muchos de nosotros que hemos estado en el mercado cripto especialmente durante estos últimos meses en donde todo ha estado cayendo de precio hemos escuchado historias de personas que han invertido hasta niveles irracionales han tomado préstamos y los han invertido en alguna cripto y los han terminado perdiendo este es el caso de muchas personas que tenían dinero por ejemplo en Terra Luna y que ahora están teniendo muchísimas dificultades para pagar esos préstamos o se han metido en muchos muchos más líos debido al dinero que han perdido señores no sean esas personas si por alguna razón comienzas a sentir ansiedad mucho estrés debido a las pérdidas que estás teniendo en el mundo cripto lo mejor es dejar de invertir al menos esa es mi forma de ver las cosas cuando una inversión comienza a afectar tu nivel de vida o tu estilo de vida entonces eso significa que ya has metido demasiado dinero es verdad que cuando comenzamos a invertir siempre venimos innatamente con cierto optimismo de que las cosas eventualmente van a terminar siendo mejores y que vamos a tener un rebote en los precios sin embargo como la historia nos ha demostrado este no siempre es el caso y bueno tenemos muchísimos ejemplos de esto hemos visto como algunas firmas entre comillas de criptos han desaparecido ante su incapacidad de manejarse justamente en un mercado bajista de alguna forma increíblemente pensando que el mercado alcista iba a durar por siempre y bueno estas firmas terminan reventando estas hedge funds dejan de funcionar se declaran en bancarrota etcétera etcétera entonces cuando invirtamos es importante también preguntarse si esto que estoy comprando se fuera a cero qué va a pasar conmigo qué va a pasar con mi familia qué va a pasar con las cosas que tengo que pagar me vería gravemente afectado y si es así entonces ten muchísimo cuidado e idealmente si tienes la oportunidad de retirar dinero pues probablemente esa sea la mejor idea considero que ninguna inversión debería afectarte en caso de que esta se vaya a cero y si es así mi sugerencia es que nunca permitas que una inversión te quite el sueño es más importante sobrevivir es más importante tener una casa un techo comer tener ropa esas son las cosas que son realmente importantes todo lo demás pues es algo añadido entonces que ninguna inversión amenace las cosas más importantes señores muchas gracias por haber visto este vídeo eso es todo por mi parte si les ha gustado este vídeo por favor déjenme un like suscríbanse al canal y nos estaremos viendo en el próximo vídeo que tengan buen día por cierto señores si quieren hacer trading de criptomonedas pueden utilizar la plataforma Bybit que es una plataforma especializada para hacer trading de futuros al registrarse utilizando el enlace que encontrarán en el comentario fijado y hacer su primer depósito van a recibir un bono de bienvenida y además apoyan el canal y ahora sí me despido hasta luego